Este es el documento que traza y define una inquietud que rondaba la cabeza de miles de colombianos ante la difícil situación económica. ¿Cómo será el pago de la prima? Llegar a un acuerdo y en el segundo semestre, en tres pagos, poderlo hacer. El subsidio aplica a trabajadores que venguen entre un salario mínimo y un millón de pesos. Entre las otras medidas anunciadas, se planteó la semana laboral de cuatro días. Eso sí, si usted como empleado lo acepta. Las jornadas normales que hoy se conocen, 48 horas y demás a la semana, pueden extenderla hasta 12 horas diarias si genera recargo de horas extras. El empleador debe reconocer. Pero ¿y qué pasa con los cerca de 600.000 trabajadores que, según el Ministerio de Trabajo, existen y que, por una u otra razón, tienen su contrato suspendido? Se le va a reconocer. El mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio. El valor a recibir por este concepto es 160.000 pesos. El Ministerio advierte que no puede haber disminución de salario con pretexto de trabajo en casa, que no es lo mismo que el teletrabajo, ya que es una excepción por la pandemia y, además, debe ser vigilado por las ARL verificando su estado de salud.